¿Qué más necesito si te tengo a ti? ¿Qué más me hace falta si te tengo a ti? Nada, no me hace falta nada Solo quiero cantarle a él, solo quiero adorarle a él, solo a él Solo a él, cantarle solo a él Es un privilegio poderte servir Y darte alabanza solamente a ti Sabemos que el enemigo está al acecho Inundando la carne de mundanos deseos Pero él es suficiente y queremos adorarle a él Solo a él, cantarle solo a él Cantarle solo a él Cantarle solo a él Solo a él Cantarle solo a él Cantarle solo a él Cantarle solo a él Cristo me salvó Y ahora vida por mí Y yo se lo debo todo Todo Cristo me salvó Y ahora vida por mí Y yo se lo debo todo Todo Solo a él Dos Solo a él Solo a él Cantarle solo a él Es un privilegio poderte servir Gracias por ver el video. ¿Qué más necesito si te tengo a ti? ¿Qué más me hace falta si te tengo a ti? Nada, no me hace falta nada Solo quiero cantarle a él, solo quiero adorarle a él, solo a él Solo a él, cantarle solo a él, cantarle solo a él, cantarle solo a él